¿Qué es la crema de los ojos? ¿Qué es la crema de los ojos? Por ese mismo valor un poco más yo me podría comprar totalmente el tratamiento completo. Entonces eso es lo que hacen ellos, porque se pasa en los laboratorios no por nada, sino haciendo estudios. Entonces uno necesita su jabón, la de día, que son los minerales, que son la protección solar. Como dice Mary Kay, el SUV que nosotros tenemos es del A y el B. El A que es anti-aging, que ayuda para las líneas, y el B que es el block, que es lo que te protege del sol, que es lo que realmente está causando daño a la piel. Entonces esos anti-aging uno puede comprarse todo su tratamiento y tener todo lo que necesita la piel, igualmente. Como es el mineral, el vaso de agua, el hidratante, para la área de los ojos, los fillers, el silo. Entonces me encantó. Y llevo cuatro años usando Mary Kay, y toda la gente me dice Mary Kay, o sea, y la verdad, cuatro años que uso Mary Kay, yo no me he visto una arruga más de mi cara. Mary Kay no hace milagros, o sea, no va a quitar las arrugas que uno tenía. Nos ayuda a que no se hagan más profundas, a que salgan más. Lógicamente van a salir, porque es la edad, ¿no? Pero las demoramos. Y también todas las manchas de la cara, y todo eso que usamos ahorita el píler, que es una belleza, el otro que es el biológico, que es la micro de la abrasión. Entonces cada vez me encanta, porque siempre están sacando productos nuevos, no son tratados animales, los productos son minerales. Entonces todo eso, pues tú, los maquillajes te duran, porque son, no sé, te corren. Yo les veo a mis compañeras en el año, que tienen que estar, veniéndose acá a rato. Y yo no, y una vez que me maquillo en la mañana, yo ya no me toco, sino hasta la noche. Entonces, pues ahora tenemos el gel, los lápices que duran más, pero con sus limitaciones, para que no se te dañe con el plomo que tiene el lápiz. Los labios, porque tienen gel, está como catolabado como el primer lápiz de labios dentro de Estados Unidos. Entonces, algunos de los que tienen, los que se quedan largos, los que te dejan, no, todos tienen un poquito por el color. Todos los lápiz de labios tienen un poquito porque tienes el color, para que se te quede el color. Pero hay unos que tienen más y otros que tienen menos. Y hay otras firmas que tienen y otras que no. Como nosotros tenemos el tratamiento de Stati Gips, que ustedes hicieron, que eso es un tratamiento que tú te haces para que no te afecte, ¿no? Y tenemos otros, los bálsamos y todo, que son, no tienen olor ni nada de eso, que son los propietarios. A mí me encantó el producto porque Mary Kay lo tuvo bien claro. A mí nunca, yo siempre compraba las cremas de esas, compraba la de Chanel. Metí el dedo y ya se me ponía amarilla la crema. Era una cosa terrible porque los dedos tienen mucha bacteria. Y eso fue lo primero que yo observé cuando yo empecé a usar Mary Kay, el producto de cómo estaba envasado. O sea, todo es con pobrita, todo es con la que tú tocas o tubo. Entonces tú no tocas la crema, realmente el envase, sino que ni tocas el producto. Entonces eso te hace que el producto te adhure más, que se mantenga más natural como debe ser, que no invada la bacteria de tus dedos al producto. Entonces eso te da mucho más, porque el producto se mantiene con todos sus beneficios. No lo afecta. Me encantó eso en Mary Kay. Cuando yo lo vi, yo me enamoré por eso. Porque yo decía, qué incómodo esto de estar sacando parte de eso, por más que uses la paletita. La paletita tú la lavas y después está ahí. Yo me decía, llena de bacteria. Entonces yo no, no, yo soy muy temática. Eso es la verdad que sí. Entonces a mí me encantó el producto. La verdad es la cantidad exacta. La cantidad exacta, porque tú presionas y eso es lo que te sale. Tú haces un, aplastas el tubito, eso es lo que tienes que usar y usas cantidades realmente pequeñas. Porque como es un producto rico, o sea, es muy rich, no sé. Entonces tú usas un poquito y te da todo lo que, los vitaminas y minerales que tú tienes. Yo estoy fascinada con el producto. La verdad que ya no compro nunca más. Eso es la uso. Nos regalan una miradita para acá, por favor. Gracias. 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 Gracias.